Hola, ¿qué tal? Somos el Festival Caminos 2021, organizado por el maestro Eliezer Ortiz. Te invitamos a que participes del 24 al 30 de mayo con nosotros, en honor al maestro José Luis Lara. ¿Te gusta el jazz? ¿Tocas la guitarra, el cuatro, el piano, el violín, orquesta sinfónica, canto, coral? Pues ven y únete a nosotros.